hola qué tal a todos y yo tuve ero maníacos bueno pues estamos nuevamente en y fa 23 y nos hacen falta mejores que me hace falta un buen central tal vez un poquito que sea un poquito mejor y un buen mediocampista de ahí en fuera a todos los demás creo que los veo bastante bien así que voy a priorizar al atacante derecho al medicampista por derecha y al central ya ahí tenemos es definido quién va a ser hoy todos si me incluyo hemos venido a ver a una persona buenas tardes amigos y bienvenidos a este partida vamos a saltar lo de este escenario mi nombre fernando palomo al lado del matador que empezó se vieron encuentro de liga más que interesante mario alberto qué partido nos espera mario y de verdad fernando que el arranque del equipo visitante no rindió lo que se esperaba pues no quizás ese sacudón active ese mecanismo y claro que si me va a terminar beneficiando y necesito no aquí está henry y así yo creo que lo voy a hacer a buscarlo a él porque las esquinas porque es el que mejor cabezazo tiene esta figura mario sabemos que convirtió más que bien en el último encuentro y esperemos que siga así si vemos los natos de jugador nos vamos a quedar pasmados porque lo que ha hecho el último y acá mi catarino a no ha sacado la casta el que no va a ningún lado por no no sé dónde sacó lo del córner se ve en el tiro de aquí bien bien portero bien pero corre catarí afif afif tiene nombre como de medicamento y después de la entrada la pelota se ve muy rápido pero en stats pero en realmente no veo tan rápido no lo pude quebrar bien y creo que era clave haberme lo quebrado ahí para quedarme frente al área y no puede ser que me lleguen tan fácilmente gramos hay muchas chances de que esto termine bien que golazo wow vale gente pues ya gané el juego no me pasé el juego no hay que tener precisión y fuerza para pegarle a la pelota a esa distancia fue un golazo el portero nada más la vio entretenido hasta ahora uno a cero estamos bueno vamos a decir que haya sido de suerte le sacan de encima la pelota quien va por ella y si parece ser que sí parece ser que si no quieren clavar otro así jugadores andan como que ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad venga dale exacto va solito 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 se me adelantó mucho el balón o no corre tanto como dice este brother se acaba de armar la escapada contra el arco rival usted justo alcancé a meter la patita justo alcancé a meter la patita transporte el balón salvando su equipo bien ahí yo no sé por qué siento que en esta fifa los porteros no saben retener el balón espectacular la estirada y la atrapada césar montes el conjunto visitante vio menos no siempre ganan lo que tienen más la pelota en su poder en este equipo la tenido menos pero ha sabido definir en el momento justo aquí montes me taparon dos veces el balón y creo que el mismo jugador hizo las dos tapadas nada, 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 nada no es nada, no es nada, no es nada, referí vámonos se levanta el cartel le dan un minuto más este compromiso uy me sacaron otra vez el balón y bastante bien vamos empate voy ganando tranmere rovers ok sí, 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 no la verdad es que ni siquiera me enfoqué en el tema del qué qué marcador iba pensé que estaba empatado pensé que estaba empatado no es fuera dice el referee que no vámonos no, pero aún no entiendo por qué a veces dan unos pases que ni yo me lo creo y a veces dan unos pases que son unas verdaderas pifias pues ahora, bueno, publiquenlo porque se recontra confirma uy estamos hablando de un jugador que es una promesa tiene un futuro inmenso por delante ojalá que en el próximo club la pueda romper avanza hacia el arco rival este este parece buena y sí, eh y la pizarra por ahora uno a uno venga tengo que aprender a controlar más el balón con los defensas porque creo que es mi el principal falla están llevando la pelota de un lado a otro están mareando al rival pudo pegar pudo pegar pudo pegar pudo pegar pudo pegar se va este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja ahí está Henry Martin venga venga fallo el despeje en peligro saca otro golazo sí, amigo no quiso oh estos dos no puede ser posible que se hagan a mis cuatro defensas controla la pelota y sigue llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más Henry Martin venga venga vámonos ya está fundido mi mi defensa ya está fundidillo sí, con esta defensa la verdad es que lo veo muy difícil voy a terminar comiéndome mis palabras de que iba a ser sencillo ganar la liga pero parece ser que me fíe de lo que vi en los primeros partidos la ley venga este es fútbol asociación mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca bueno bueno la intercepción a ver un empate no me gusta pero lo prefiero antes que una una derrota se me cierran demasiado no puedo no puedo no puedo entrar ahí está Henry Martin vamos a darle el balón ahora llega bien para se enfocar el momento ya vamos por los 37 del segundo tiempo buena oportunidad de ataque gol no que bien me lo hicieron que bien me lo hicieron la pizarra le favorece lo fueron a buscar lo están logrando la verdad que nadie se lo puede creer Fernando la defensa no va a poder dormir triste 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 la verdad y eso sí es falta no le van a sacar tarjeta pero aquí se ve en el tiro libre y está todo preparado para que se realice el cambio gol es penalti ¿cómo crees? no en liga en liga me van a humillar en liga me van a humillar solo dos minutitos le quedan al partido y míralo como se ve el muchacho atacando no me puedo deshacer de los defensas no me puedo deshacer de ellos bueno ya no tengo cambios ¿no? creo que no a ver que logras sacar con este tiro libre sí pues ya no me da tiempo de prácticamente de nada de nada de pensar que iba ganando a terminar perdiendo 3-1 me la hicieron bien tengo que echarle muchas más ganas para hacerlo mucho mejor fue vendido Shepard más nada Mousa a ver lo voy a lo voy a negociar porque no me interesa el jugador 4-80 me da bueno ese par de jugadores pueden ser clave puede ser lo que necesito si se vendió uno apenas está llegando a las pruebas médicas y hasta ya jugó vale ya se se vendió uno que era de mis de mis hombres de recambio y el Kevin Borkoy también se vendió 3-25 y vamos a ver si nos alcanza para para un par de jugadores traemos 23 23 varos yo creo que ahorita venga o sea también nos vamos esto lo vamos a quitar ya no no va a ser vamos por Antuna y por esto Tarek Salman también vale vamos por Antuna primero necesitamos poder romper esas esas líneas defensivas y no sé si Antuna nos va a ayudar 3 años como ves 2 vale quiere cláusula bueno y quiere 11 mira te voy a dar 13 como ves 14 14 vale 14 y otra vez desaparece la la esta de este brother no tiene nada de sentido pero bueno y aquí con este compa a ver si me alcanza el dinero espero que sí suelen ser vamos a ponerle que aceptamos la rotación vamos a decirle que quiero 5 años bueno 4 años no creo que se ofenda si me pidió rotación no creo que se ofenda si le ofrezco 5 creo que le pude haber ofrecido menos pero mientras tenga más de 63 de grel creo que es una buena compra me dieron una tiene 66 porque lo podemos meter y de ahí me quedaría carlos rodríguez sería el otro que me gustaría tener cambiarlo a mc en vez de mco pero bueno en un segundo gente y ya volvemos con el con el siguiente partido vamos a acomodar los nuevos jugadores las nuevas incorporaciones a ver si de algo sirve la verdad es que no lo veo muy claro yo yo creo que aquí ok me hace falta contratar un portero de esos a ver ya están con diamantitos en verde así que tendrían que echarle más ganas aquí en estos en estos juegos que vienen vamos a dejar a bailey de de revulsivo porque ya no tenía un buen delantero un delantero que realmente me ayudase yo se lo podría poner aquí pero me me sigue llamando la atención alexis bueno vamos a dejarlo así a ver qué tal nos va pues la verdad es que ha sido más difícil de lo que yo esperaba voy en el lugar 24 voy en último lugar voy en último lugar con 5 goles de de diferencia todavía me puedo recuperar creo alexandra va ganando sus dos partidos y el leiton como va leiton con 4 puntos así que llevan un ganado y un empatado venga vamos a jugar el partido sin antes guardar denme un segundo que ya vengo la gente pues continuamos a ver a final de cuentas sé que no va a ser todo color de rosa creo que en el principio más que nada en el principio va a ser más difícil tengo que buscar la forma de abrir abrir esas defensas me hacen falta victorias gente victorias soy Fernando Paloma compañero de Mario Alberto Kempes el líder de gol del Mundial 78 tenemos acción liguera para el partido de hoy será una caimanera de aquellas un picado espectacular un masconazo bárbaro bueno vamos a ver Antuna en las manos a ver si consiguen armar una buena jugada en esta y las pelotas que de ahí no pasa esto ya lo tendrían que aceptar como un baile póngale música todo lo que quieran penalti ojo con la decisión que va a tomar el árbitro o que fue ojo está ahí bueno ahí se lleva la mocha tranquilo no no tenía para haber tirado nos vamos a empezar a despegar los buenos de los malos equipos eso lo sé y yo confío que mi equipo es bueno son un poquito torpes pero son buenos y el guardameta que se queda con ese disparo sin problema Henry Martin no pudo pasar con ese balón mi Henry patitas de francotirador está fallando mucho eh está quedando de ver lo que me ilusionó en los primeros partidos me está quedando a deber si no lo para lo van a ver con un abrazo de gol ah no parece bueno lo que están creando con esta serie de pases y lamentablemente la jugada que termina qué buena intercepción quiero yo aprender a hacer esas intercepciones porque esas a mí mis jugadores no me las hacen al menos no automáticamente y es penalti porterito me espanté me espanté me espanté la verdad sin desesperarse tratando de romper el empate le pegó bien pero el portero también hace su chamba defiende bien para recuperarla rayos controla la pelota y sigue se está moviendo bien la pelota habrá algo nada mal pero seguimos 0-0 vamos a tratar de armar un poco el ataque más más con cabeza a ver si es que entre toque y toque por ahí encontramos un un espacio algo así como algo así como eso pero ya al final el el último pase no fue bueno y aquí me quedo yo bien vendido no sé por qué un lado fuera de juego César Montes vale pues los vamos a ir metiendo en su cancha si eso es lo que quieren está temblando la defensa sigue uff y no sé si estaba yo en fuera de lugar normalmente cuando vos jugas bien es más fácil ganar pero a veces hay sorpresas bueno ese Lunt no sé por qué lo tengo no sé si nos ponemos las pilas de nuevo creo que vendía al otro ¿no? ¿fue el autor de ese golazo en el partido pasado? ala ¿me lo lesionaron? no dime que no era un pelín más era un pelín más se llenaron muchísimos programas de radio de tele páginas de periódicos pero podemos decir ahora uy no uy no uy no el portero me acaba de salvar pero la chamba entera nada vale ahí la decisión que tomé de haber sacado de achicar con el portero creo que fue muy buena terminé sacando esa esa pelota era al revés era al revés era enfrente y atrás vamos a esperar a que vengan que vengan ellos que vengan buena buena se ponen por delante de la pelota ojo que el técnico empieza a mover el tablero y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera flujito despeje cerca me lo terminó quitando vamos acá puede venir un contragolpe pero tratemos que no tratemos de que no que sientan la presión ahí me vendí yo yo solito me vendí ahí ahí viene y lo hace buena buena respuesta del portero la verdad es que sí dios mío aquí eres pues vas por ella a ver si llegas no en 20 minutos se termina todo vale vale ok venga Henry moja se termina la malaria gente creo que sí se termina ahora sí ya lo veo más difícil que me clave en dos pero bueno a ver dos en 20 minutos sí es un poco difícil la que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta ahí logra quedarse con la pelota avanza bien en el ataque esto es cool se fue yo la vi adentro la verdad ese balón yo ya lo vi yo ya lo estaba cantando para el rival mal pase mal toque de ese balón mira cuánto terreno tiene para poder avanzar si esto fuera FIFA tendría que haberle prestado otro botón el técnico busca cambiar para mejorar la situación ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo este negrillo la verdad es que juega bastante bien miren o sea está ahí en donde tiene que estar me arrepiento de haberlo sacado la verdad a ver si este otro brother el cataribe de setenta y tantos de GRL empieza a prenderle algo a ese otro compadre la pelea y sigue en juego frenando y el ataque rival vean vean uff levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar vale vámonos no me desagradaría ponerlo como un recambio de delantero y ahí está el último silbato de la jornada para los locales buena 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 tenemos nuestra primera victoria por dos golecitos no está nada mal vamos reduciendo la masacre soy una estrellita eh es verdad aquí hay que cambiar por qué por qué estaba plant este estaba de de titular no lo sé pero bueno es Antuna no? si llega a las pruebas físicas está chidísimo su pelazo de esta negrilla super perrón ese pelazo que tiene ahora lo presentamos no? Antuna bueno no es porque se fue este turay bueno se fue si claro porque no no gustó no no gustó bueno tenemos tenemos tengo tengo muy poco o nada de recambios en realidad para esa posición vamos a ver por ahí fue vendido por 350 vamos a ver en la oficina cómo estamos en las finanzas cuánto tenemos 15 con 15 me alcanzará para algún otro podríamos ir por este brother a ver a ver si mejoramos por ahí el el equipo un poquitín espero que no me pida espero que de verdad no me pide este me pide 13 vamos a ver si con 15 500 me los acepta me los acepto y este quién es no es el Charlie Rodríguez no es el otro que vendí es el que vendí no sé a este lo vamos a hacer eh MC y ya por último yo creo que compraría a este brother para poder tener un recambio y al Pedro Miguel eh bueno saber que puedo vender y que puedo que puedo comprar el número del watt cuál es el número de watts es el 20 watts y tú ponerle el 6 aquí a Charlie Rodríguez tiene el 8 aquí tiene el 8 3 4 5 6 7 8 9 10 y 11 pues si se agarró el número 8 pues está bien porque está bien ahora en la central de plantilla vamos a poner este un plan de desarrollo aquí que se haga extremo izquierdo se podrá dos semanas extremo derecho vamos a ponerlo como extremo derecho para que sea un poquito más y aquí a este brother me gustaría cambiarlo a MC 60 semanas MC dos semanas vale vale para que así lo lo podamos meter a este vamos a sacar al land y este no la verdad es que no estoy feliz de dejarlo en la banca pero tan no estoy feliz que lo voy a cambiar por este simoes bien pues gente lo vamos a dejar por aquí continuaremos en el siguiente con más de FIFA 23 de cuarta división a Premier League ha estado difícil pero al menos creo que ya subimos algunos puntos ya no estamos en el último lugar ya vamos vamos mejorando con menos 3 de puntuación yo creo que ganamos otro partido más y subimos un poquito más a la media tabla que es lo que nos interesa en los objetivos bueno pues no estamos ni cerca no estamos ni cerca y de la plantilla pues también tengo muchos que están lista de transferencias me queda 1 2 3 4 5 6 7 8 8 en lista de transferencias así que bueno si se venden será una muy buena idea vamos a dejarlo por aquí lo dicho nos vemos en el siguiente con más si les ha gustado dejen su like gente apoyen apoyen porque necesitan su apoyo para que realmente yo pueda ganar estos partidos que están difíciles están difíciles pero creo que ya vamos mejorando la plantilla al menos ya la plantilla es 70 70 ya en promedio ya diríamos que tenemos 70 cual está bastante bien pero aún se puede mejorar se puede mejorar bastante así que nada gente nos veremos en el siguiente hasta la próxima bye bye